Para mí siempre fue un sueño esto del Dakar. Yo en el mundo del motor, pues ya desde pequeño, entre comillas, pues siempre me gustó, siempre fue un mundo que me apasionó. Empecé a correr en enduro y motocross, pues corrí distintos campeonatos, gallegos, de España, algunas pruebas internacionales también, pero bueno, siempre a un nivel amateur, ¿no? Después, pues incluso por un poco falta de motivación y ya también por temas de trabajo, pues dejé el mundo de la competición, pero siempre me había quedado un poco ahí el tema un poco del Dakar, pero no el Dakar de intentar correr el Dakar, sino un poco el tema de bajar al desierto y probar un poco lo que es esa sensación que es totalmente distinta a lo que puede ser pues andar aquí por la Ribera Sacre, como bien decías, ¿no? Y fue bajar a un viaje un poco así, tipo excursión, y me enganchó el tema del desierto y poco a poco, pues bajé más veces, volví a entrenamientos, ya participé en una carrera que fue en la que conseguí la plaza para poder correr este Dakar y lo que estaba muy lejos, pues al final, pues estamos a eso, a días de estar en la salida del Dakar Yo participo en la modela de motos, una KTM, 450 Rally, se llama en concreto la moto y yo voy englobado dentro de un equipo gallego, que es la primera vez que va a haber un equipo como tal gallego 100%, con patrocinador gallego que en este caso se llama Galimplan, Galimplan Sport y vamos en moto, una moto que soy yo, y un coche que es un side by side con Pedro y Marcos Burgo entonces, bueno, los dos somos pilotos novatos o rookies en el Dakar vamos los dos con las mismas ganas y las ganas son de acabar y bueno, pues a ello vamos El Dakar es una carrera, pues la carrera más dura del mundo del motor entonces, bueno, pues son muchos días, muchos kilómetros, muchas horas en concreto vamos a hacer 12 días, 7.800 kilómetros me parece que vamos a hacer entonces eso ya dice un poco la dureza de la carrera pero esa mezcla de dureza con también el desierto, pues tiene ese punto que me pasó a mí que te engancha, ese punto de un poco también a veces de miedo, de perderte pero de tantas horas a veces incluso, porque aunque somos muchos participantes hay muchas horas que vas casi solo entonces es esa mezcla un poco de pasión desde pequeño, dureza entonces, bueno, es una mezcla de muchas cosas que hay que vivirlo para un poco también entenderlo El proyecto llevo casi dos años en él, desde que bajé, pues un poco por primera vez hasta que ya empecé, pues a eso, a una carrera y entonces llevo más de dos años en este, con él pero bueno, sí que intensamente ya con la palabra Dakar ya diciendo, quiero correr el Dakar 2020 pues es un añito, pues eso, de búsqueda de patrocinadores entrenamientos, claro, un poco ya más específicos este año, en abril, pues corrí una carrera en Marruecos ahora en octubre, pues a finales también estuve otra vez entrenando ya como el último entrenamiento en desierto para este Dakar pero quizás lo más duro de todo no sean los entrenamientos ni tal sino sí que la parte, como marca todo en esta vida, pues un poco la parte económica pues al final, la verdad es que estoy muy contento con la presencia de patrocinadores tengo mucha gente que me está siguiendo, que me está apoyando también cuando hice la presentación del proyecto con una cena que se hizo también para recaudar algo de dinero y a mí hasta me sorprendió y la verdad que muy muy satisfecho con eso y pues también satisfecho un poco, como bien dije antes también de un poco poder representar en este caso a Monforte a la provincia toda, pues con la Ribeira Sacra también Más que nada un poco respecto pues a la carrera porque aunque en el Dakar no lo corrís, sí que corrís carreras que son entre comillas parecidas, no de tantos días o de tantos kilómetros pero sí que ya sabes un poco lo que te vas a encontrar entonces un poco de respeto, pues que te respeten las caídas, las lesiones quizás un poco, un poco también, bueno, el perderse también es un poco que yo, es una cosa que te llevo muy mal no me gusta nada perderme y en este tipo de carreras pues siempre, alguna pequeña pérdida siempre hay y si tienes una meta, un reto, una ilusión, con esfuerzo, trabajo yo creo que todo se puede conseguir y este es el ejemplo porque yo nunca, nunca se me pasaba por la cabeza pero si lo trabajas, dedicándole muchas horas y tal yo creo que el consejo es que todo el mundo que tenga cualquier tipo de reto a nivel deportivo, a nivel empresarial que lo intente y que yo creo que se puede conseguir a nivel deportivo, a nivel deportivo, ya lo hacía